Te adoramos Jesús Del fondo de mi corazón Señor traigo esta oración La duda me dice que no Que no puedo llegar hasta ti Pero miro al cielo Señor Y yo sé que tú siempre ahí estás Sentado a la diestra de Dios Intercediendo siempre a mi favor Ayúdame Señor ayúdame Ya no tengo fuerza Y quiero seguir Socorreme alienta mi vida Extiende tu mano No quiero morir Ayúdame díselo Ayúdame Señor ayúdame Ya no tengo fuerza Y quiero seguir Socorreme Socorreme Alienta mi vida Extiende tu mano No quiero morir Ayúdame Si adorando al Señor Una vez más con este canto Te adoramos oh Dios Del fondo de mi corazón Señor traigo esta oración La duda me dice que no Que no puedo llegar hasta ti Pero miro al cielo Señor Y yo sé que tú siempre ahí estás Sentado a la diestra de Dios Intercediendo siempre a mi favor Ayúdame Señor Ayúdame Señor ayúdame Ya no tengo fuerzas Y quiero seguir Socorreme Socorreme Alienta mi vida Alienta mi vida Extiende tu mano No quiero morir Ayúdame díselo Ayúdame Señor ayúdame Ya no tengo fuerzas Y quiero seguir Díselo Socorreme Alienta mi vida Alienta mi vida Extiende tu mano No quiero morir Por última vez díselo Ayúdame Señor ayúdame Ayúdame Tengo fuerzas Y quiero seguir Socorreme 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 Alienta mi vida Alienta mi vida Estiende tu mano No quiero morir Ayúdame